My Getty es la canción con la que yo presento esta nueva etapa como solista en la que digo, epa, aquí estoy Me pareció pertinente por lo que me estaba pasando en ese momento Mi hermano, Carlos Fundador de Paranoia, es bajista y compañero de banda, se fue a vivir para Londres Eso me conecta a mí con la cantidad de amigos que se han ido 50% de tus amigos ya no están viviendo acá Lo que termina haciéndome decir que eso ocurra es que precisamente Oscar, como les contaba Oscar, el baterista me dice que también se va a vivir para Miami Tanto es así que cuando Oscar se va, yo comienzo a tocar con Tomás Zavala que también es otro de los bateristas del disco Tomás también se fue, se fue a vivir para Chicago Sentí que era con la canción que, con la que más conectaba, con la que tenía que comenzar a hablar La canción de que tiene Laberinto es la canción más larga por como se desenvuelve a nivel musical Habla de esas personas que llegan y tienen el poder de desordenarlo todo y volverlo a armar Al final tenía como una cola ahí musical que a mí me pedía que explotara la canción Para eso fue que llamamos a Héctor Miranda Héctor hizo para mí un súper súper gran trabajo Viene Iván, cierra el disco, quería que de cierta manera no repetir ciertas cosas que ya yo había hecho antes Pero como viene Iván, es como a nivel de dinámica, es como una de las canciones que tiene más power Para cerrar todo lo que tenía que decir y dejarlo como con fuerza El disco La Metamorfosis aquí en Venezuela pueden descargarlo a través de kusica.com Está en iTunes, está en Amazon, Deezer, Bandcamp, Soundcloud Pongan Luis Irán, la Metamorfosis que va a salir ahora hoy Vamos a escuchar Los atajos cumplen la vista y ahora no están El cielo y la autopista comienzo a hablar con todo lo que exista en el lugar